Hola señores, señoras y variaciones, soy Juan José Albán y estoy aquí para explicarles principios de economía básicos. Y bueno, vamos a empezar hoy con el principio número uno, también conocido como chan chan chan, chan chan, las personas son seres racionales. No, en realidad, las personas enfrentan disyuntivas. Él es Pablo, el librero del pueblo, y a él le encantan las hojas. Con las hojas hace sus libros y también hace libreros y libros encantados y linternas, por alguna extraña razón. Y yo soy Juan y estoy de alguna forma extraña montando mi propio negocio de hagamos libros. Y entonces hago libros. También puedo hacer libreros. Y... ¿por qué no? ¿Libros? Haré muchos libros de una vez. O tal vez no. No sé cuál decisión sea la mejor. Si dejar que Pepe, el librero, haga los libros por mí, 24 hojas de papel por una esmeralda. Es costoso. Y necesito muchas esmeraldas, entonces, para hacerme con... ¡Eh! Cuatro simples libros. ¿Tres de ellos? Tres libros. Sí. Tres libros. Tres estantes de tres libros, nueve libros, por seis esmeraldas. Eso significa que necesitaría una buena cantidad de papel por cada libro que utilice y que consuma. Y por otro lado, el cuero es un poco difícil de conseguir por estos días. Pero supongo que por ahora es mucho mejor hacer los libros por mí mismo. Lo que acabo de hacer es una serie de deliberaciones... columnas. Ahora sí. Gracias.